¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ultra One, we're seeing increased activity in the area. Stay sharp. Let's go. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está la munición? ¡Ultra one, be advised! Hostile active... ¡Ultra one, you've got hostile reinforcements in here! ¡Está descubriendo! ¡Está descubriendo! Ultra One, be advised. Threats are moving into the area. ¡Suscríbete! ¡I need large halibut routes! ¡Suscríbete al canal! 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 Ultra-1, you've got hostile reinforcements incoming. Ultra-1, signal to maintain security until the chance to... Less than one. Light conveyance . Shit! Nice to know him, nowhere! ¡Suscríbete! 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 ¡Allí! Ultra One, be advised. Hostile activities increasing in the area. ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Masturo! ¡Ponte a cubierto! ¡Mucho! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.